Puerto Guadalupe Camarillo Medina Nació el 12 de abril de 1940 y falleció el 14 de diciembre del 2016 No he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas Como aquel que no tiene esperanza, no he muerto aunque mi cuerpo no esté Siempre mi presencia se hará sentir, pero el silencio de nuestro hogar en tanto compartamos Seré la brisa que besaré su rostro, seré un recuerdo dulce que asista en su memoria Seré una página de su historia, perdón a todos, tomé únicamente uno de los trenes anteriores Se me olvidó decirles, no he muerto, solo me fui antes Así es como se presenta una de las tumbas en el Panteón Municipal de Abasol ¡Gracias!